¡Qué bueno que continúa con nosotros! Esperamos que usted esté disfrutando tanto como nosotros, el que esté con nosotros aquí en casa, el doctor Arturo López Manúres, porque estamos hablando, amiga, y cuestionándonos si somos felices realmente o no. Efectivamente, pero antes de irnos a la pausa, a mí me quedaban varias preguntas en el tintero. Doctor, secretos. ¿En qué tenemos? Usted hablaba de creencia, fe y acción. ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Y con qué no me debo de distraerlo de lo que está alrededor? Mira, si nos ocupáramos de nuestra vida, ¿cómo habría que ocuparse? Porque un problema de los latinos es que trabajamos para otros, por todo y todo, pero por nosotros mismos no nos tomamos el tiempo. Es raro que un latino tenga tiempo para meditar, reflexionar, poner orden, para su propia vida. Y ahí está el problema. Entonces, ¿cómo vas a poder ser feliz y alcanzar y ser y todo si tú ya es un desorden? La vida es como una autopista. Tenemos tanto trabajo para nosotros mismos, que en el momento que tú te empiezas a ocupar de tu vida, no vas a andar en tiempos de chismes ni andar viendo cosas que vas a... porque tienes tanto que hacer. Yo le digo, mira la vida como una autopista. De los carriles que tú quieras. Claro. Mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, tengo hijos, tengo mis padres, soy hermano, mi vida profesional, mi vida al servicio a Dios, si quieres espiritual, si eres deportista, tu vida, los carriles que tú decides. Ahora, no te puedes dar el lujo de descuidar ni uno, porque con uno que descuides se ve afectada tu felicidad. Ese equilibrio. Hay tanta necesidad en la persona. Entonces, vas a estar tan ocupado en el que hacer de tu vida diaria, que lo vas a estar disfrutando y que a veces te adentras más. Algo va a pasar. Beneficios los vas a tener. Y entonces, por eso tú ves hombres que en lo profesional se fueron. Supuestamente alcanzaron el éxito. Ese no es éxito, porque el éxito no es un destino. El éxito es un estilo de vida. Claro. Entonces, lograron cosas en lo profesional, pero su matrimonio, sus hijos se acaban. Y entonces, ¿dónde está? Tu vida espiritual, un desorden, un desastre. Como ciudadano, ni digamos. Y entonces, ¿éxito de qué? Que nos está haciendo falta, entonces. Entonces, entender que mientras te ocupes de tu vida, en esos lineamientos, primero vas a ser un ser humano equilibrado, centrado, feliz, realizado, al ver tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu profesión. Tienes tanto trabajo en ti. Es suficiente para las 24 horas de cada día. Entonces, si voy a prender el televisor, va a ser para ver Despierta. Y de ahí, si no, exactamente lo único bueno que va a ver. Y de ahí, y a informarme cómo está el mundo, porque tengo que hacerlo, punto. Pero, pues, estar dos horas viendo un programa de televisión, y llorando. Y oiga, cuando hay trabajo que hacer ese día, en mi crecimiento personal, o en mi vida espiritual, o con mis hijos, ¿me explico? Eso es lo que, en otros contextos sociales, en Finlandia, en esos países, su vida es así, es un orden. Todo tiene su tiempo. Los japoneses dicen que para cada cosa hay un lugar. Y cuando hayas encontrado el lugar de esa cosa, entonces, cada cosa en su lugar. Así es la vida, así es la vida. Pero aquí nos lleva a hacer el alto esta mañana y decir, la responsabilidad es mía, de mi vida. No va a venir el vecino a resolverme, ni el amigo, ni la mejor amiga. Ni el gobernante, ninguno. Y ahí es donde a veces estamos, no, pues, es que yo estoy aquí, y a veces creemos que donde nacimos determina nuestro destino. Y ya porque mi padre me traumó, porque... Así es. De eso quiero que nos quedemos con un mensaje esta mañana. Mira, qué curioso. Tú dijiste un tema interesante. Hay cuatro o cinco cosas que nuestra cultura nos enseñaron, nos hicieron creer que eso determinaba mi felicidad, mi destino y todo. Primero, el tiempo. Yo no escogí. Yo no escogí nacer en este tiempo. Entonces, sería injusto a no haber nacido en un mal tiempo. Y entonces, bueno, ya, ¿qué voy a hacer si el tiempo es malo? El tiempo. Luego, vamos, como ser humano, tenías que nacer en un punto geográfico. Nacimos en un país malo, hundido en la violencia, la corrupción. Pero, ¿qué culpa tengo yo? Y no escogí ni el tiempo, ni escogí el país. Luego, la familia. Tampoco escogí ser López. Tampoco la familia. Ni escogí el tiempo, ni el país, ni la familia. Y a eso súmale hasta el aspecto físico que incide. Yo no escogí ninguna de esas cuatro cosas. Y ve tú a ver cuánta gente es infeliz. Echándole la culpa al tiempo, al gobierno, a la familia, y hasta su condi que yo soy feo, que soy fea, que a mí no me ayudaron, que a mí no me... Ya, instancias que no controlas. Eso no es cierto. Tienes que romper con eso. Creer y entender que todo ser humano vino a esta tierra con la capacidad de hacer de su vida lo que quiera. Independientemente del tiempo, del país, de la familia y de su condición física. Me encantó. Con eso nos queremos quedar. Y la actitud que toma. Usted también tiene derecho a ser feliz. Pero, ¿qué te parece si vamos a la calle y preguntamos a la gente, ¿usted realmente es feliz? Y con eso nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Excelente, doctor. Y sí merecíamos que usted viniera. Esa me da más.